Y nuevamente Los miedos del Perú para toda América Eh, 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 eh Ella llora de triste pena Porque ha sufrido un desengaño Y lo recuerda con mucho llanto Porque él ha sido su amor prohibido Ella llora de triste pena Porque ha sufrido un desengaño Y lo recuerda con mucho llanto Porque él ha sido su amor prohibido Música Música Ella llora de triste pena Porque ha sufrido un desengaño Y lo recuerda con mucho llanto Porque él ha sido su amor prohibido Ella llora de triste pena Porque ha sufrido un desengaño Y lo recuerda con mucho llanto Porque él ha sido su amor prohibido Música 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 Música